Hello, good afternoon, muy buenas tardes. Bien, vamos a hacer un repaso ahora, niños y niñas de segundo básico, ¿cierto? De lo que son las actividades de tiempo libre, ¿cierto? Estas actividades ya las hemos visto en las clases anteriores, ¿cierto? Pero es importante que las repasemos, porque hoy vamos a hacer una actividad que tiene que ver mucho con estas actividades. Primero teníamos Drawing, que significaba dibujar, luego teníamos por acá Playing Football, jugar a la pelota, Listening to Music, escuchar música, Por acá tenemos Watching TV, ver televisión, Watching TV, Playing Computer Games, jugar a los juegos de computadora, Playing Computer Games, Painting, que es pintar, Painting, Reading, Reading, y por acá tenemos Dancing. Como mencioné anteriormente, esto es algo que ya hemos visto, ¿cierto? Ya en dos sesiones antes a esta, por lo tanto, este es un repaso cortito, ¿ya? De lo que hemos estado viendo para refrescar la memoria. Y a continuación, les voy a pedir que se vayan a la página 42, página 42 del libro de actividades, Page 42, página 42. Recuerden que el libro de actividades es el libro que ustedes hacen sus tareas y que pueden rayar, ¿ya? Que es a diferencia del otro. Este libro, por lo general, también es más delgadito, para que no se confundan, ¿ya? Página 42, 42. ¿Qué vamos a hacer acá? Yo les voy a explicar lo que hay que ir haciendo. Miren, acá tenemos, en este cuadro amarillo, ¿cierto? Una lista de palabras como, por ejemplo, like, name, free, y listening. Like significa, en este caso, gustar. Gustar. De que algo, por ejemplo, I like banana, por ejemplo. Me gustan las bananas, por decir algo. Name, nombre. Nombre de alguien, por ejemplo, ¿cierto? Free significa libre. Y listening significa escuchar. Entonces, miren. Voy a leerles este texto, ¿ya? Y ustedes me van a, ¿cierto? A ayudar a poner las palabras acá, donde corresponde. Veamos, dice. Hi, my is Edward. Dice aquí, hola. Me is Edward. ¿Qué creen que va acá? Like, name, free, o listening. Gustar, nombre, libre, o escuchar. Correcto, name. Entonces, esta palabra, name, debería ir acá. ¿Por qué? Porque así quedaría de esta forma. Hi, my name is Edward. Hola, mi nombre es Edward. Muy bien, muy bien. Entonces, esta ya está ocupada. Nos queda like, free, y listening. Dice. My favorite time activity is to music with my dad. Recuerden que nos queda like, free, y listening. ¿Qué palabra nos tocaría entonces? Dice. My favorite free time activity. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos hablando de actividades de tiempo libre. Y yo les dije que free significa libre. Entonces, my favorite free. Esta palabra debería ir aquí. Free time activity. Mi actividad de tiempo libre favorita. Eso sería. Entonces, la primera era name. La segunda es free. Luego, activity is. Nos queda like y listening. Ya ocupamos estas dos, recuerden. Entonces, mi actividad de tiempo libre favorita es música con mi papá. ¿Cómo se decía escuchar música en este caso? Like o listening. Muy bien, listening. Porque recuerden que like significa gustar. O que me gusta algo, por ejemplo. La listening. Entonces, my favorite free time activity is listening. Listening to music with my dad. Escuchar música con mi papá. Muy bien. Y nos queda like. Por lo tanto, like iría acá. Porque dice. I really like rock music. Realmente me gusta la música rock. Creo que es la mejor. I think it's the best. Muy bien. Repasemos entonces. Aquí deberían poner name. Luego, free. Esta palabra. La tercera sería listening. Que es esta. Y finalmente nos queda like. Correcto. Esa debería ir acá. Seguimos en la actividad. Disculpen. Ahí sí. Abajito. Un poquito más abajo. Recuerden. Página 42. 42. Y acá hay que simplemente ordenar. Ya. Están desordenadas estas palabras. Entonces, si yo la ordeno. Puedo hacer la oración como corresponde. Porque están desordenadas. No es copiar esto tal cual está acá. Porque ahí estaría desordenado. Entonces, lo que corresponde acá. Dice, miren. La oración debería decir lo siguiente. ¿Qué está haciendo este chico? Muy bien. Playing computer games. Perfecto. Entonces. ¿Por qué? Porque está jugando juegos de computadora. O de video. Primero deben poner I am. Que eso significa. Yo estoy. I am. Esta lea. I m. I m. I am. Después. Playing. I am playing. Computer games. Yo es. Porque esto significaría lo siguiente. Yo estoy jugando. Juegos de computadora. Computer games. I am playing. Computer games. Luego por aquí al lado tenemos lo siguiente. Esta chica está leyendo un libro. ¿Y cómo se decía leer? Disculpen. Leer un libro. ¿Cierto? Perfecto. Reading es leer. Y book es libro. Entonces. Lo mismo. El I am. Siempre va primero. I am. I am. Disculpen. I m. Acá. Porque eso significa yo estoy. Entonces. Yo estoy. Leyendo. Reading. A book. Yo estoy leyendo un libro. Estoy dibujando. ¿Cierto? Este chico está dibujando. Entonces. Recuerden. Lo mismo. Todas llevan el I m. Primero. I am. I am. Drawing. I am. Drawing. A. House. Ese es el orden. I am. Drawing a house. Y finalmente. I am. ¿Qué estoy haciendo? Esta chica está con un control remoto. O sea. Está viendo la televisión. Perfecto. I am. Primero. Después. Watching. Que significa mirando. Y televisión. Eso es lo que van a hacer el día de hoy. En la página 42. Una vez que hagan lo que yo les ayude a hacer. Simplemente me la envían a través de Classroom. Y esa es la tarea del día de hoy. Que tengan un muy buen día. Bye. Bye.